En el fondo cujigayo Debajo de un caracaro lloré con mucho dolor También lloré tristemente Bajo el tamán florecido El olivo y el limón Te seco aquel tamarindo El que mi padre regaba con tanto amor También hay el carapallo De tu caballo y el perrito cazador Del botalón al tranquero El rejo y el mandador El sujeto y la sozuma De cuando fue oceñador Y en el tirante la enjarma Del burro caminador Hoy que te encuentro en el cielo Consolaré mi dolor Pensando que el padre eterno Así lo encontró mejor Lotería que necesitaba Un hombre trabajador Montería que necesitaba Maldimado Y en el infierno En la barranca del río Lloré cuando no miré el tren de navegación Las canoas con sus palancas Para de ganchas, atarrayas, el anzuelo y el arpón Se taparon los caminos Rungo al pesquero del manguito y el mamón El que a toda la familia Por mucho tiempo nos dio la alimentación Ya no pita en la montaña que el toro si es marrón Que en la boca del jadillo no se ve la ribadón Que cocoro, palomés, nabagra y dorado a montón Padre santo que hasta el cielo puede llegar mi oración Que agradezco que a camejo me le des la salvación Que yo en el día de los padres me regalo esta canción ¡Gracias!